Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, Tan solo quieres que yo te siga, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, Has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan, Amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Me acompañan dos diáconos permanentes con los que vamos a estar el resto de la mañana con ustedes Ante el Señor Caído de Monserrate. Los invito a participar en esta celebración, allá desde sus casas, con la devoción de siempre, Con la actitud de oración de unos por otros, Encomendándonos al Señor que se ha hecho hombre, Para compartir con nosotros sus sufrimientos, nuestros sufrimientos, Y para hacer de ellos una ofrenda de amor al Padre Celestial. Ponemos sobre el altar todos los sufrimientos, las tristezas de la humanidad. Ponemos en nuestra oración a nuestros seres queridos, Ponemos fallecidos a los seres queridos que están enfermos o pasando dificultades. Y ponemos nuestra acción de gracias, nuestras acciones de gracias, Con toda la iglesia al Señor, Porque a pesar de la pandemia, del virus, de todos los problemas, Hay mucho por agradecer, Y ustedes siempre lo han sabido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Al comenzar esta celebración eucarística, Les deseo que la gracia del Señor Jesucristo, El amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, Esté con todos ustedes. Y con el Espíritu. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la Palabra, Y de la Eucaristía, Nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues, que somos pecadores, E invoquemos con esperanza, La misericordia de Dios. En unos instantes de silencio, Agachada la cabeza, Reconozcamos humildemente, Que somos débiles y pecadores. Y digamos, Yo confieso, Ante Dios Todopoderoso, Y ante ustedes hermanos, Que he pecado mucho, De pensamiento, Palabra, Obra, Y omisión, Por mi culpa, Por mi culpa, Por mi gran culpa, Por eso ruego a Santa María, Siempre Virgen, A los ángeles, A los santos, Y a ustedes hermanos, Que intercedan por mí, Ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, Tenga misericordia de nosotros, Perdone nuestros pecados, Y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tú que siempre nos escuchas, Porque nos quieres mucho, Tú que siempre nos escuchas, Señor, Señor de piedad, Tú que siempre nos ayudas, Porque nos quieres mucho, Tú que siempre nos ayudas, Señor, Señor de piedad, Señor de piedad, Tú que siempre nos perdonas, Porque nos quieres mucho, Tú que siempre nos perdonas, Señor de piedad, Señor de piedad, Oremos en unos instantes, Ofreciendo todas nuestras intenciones al Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, A quien enseñados por el Espíritu Santo, Confiadamente llamamos Padre, Haz crecer en nosotros, El espíritu de hijos adoptivos, Para que merezcamos alcanzar, La herencia prometida, Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, Que vive y reina contigo, En la unidad del Espíritu Santo, Y es Dios, Por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel Me fue dirigida esta palabra del Señor, Hijo de hombre, Vives en medio de un pueblo rebelde, Tienen ojos para ver, Y no ven, Tienen oídos para oír, Y no oyen, Porque son un pueblo rebelde, Así pues, Tú, Hijo de hombre, Prepara tu equipaje para el destierro, Y emigra en pleno día, A la vista de todos, A la vista de todos, Emigra a otro sitio, Tal vez así comprendan, Que son un pueblo rebelde, Sacarás tu equipaje de deportado, En pleno día, A la vista de todos, Partirás al atardecer, A la vista de todos, Como quien va al destierro, A la vista de todos, A la vista de todos, Abre una brecha en el muro, Y saca por allí tu equipaje, Cárgalo al hombro, A la vista de todos, Sácalo en la oscuridad, Cúbrete la cara, Para no ver la tierra, Porque hago de ti, Un signo para la casa de Israel, Yo hice todo lo que me había ordenado, Saqué mi equipaje, Como quien va al destierro, En pleno día, Al atardecer, Abrí una brecha en el muro, Con las manos, Lo saqué en la oscuridad, Y me lo cargué al hombro, A la vista de todos, A la mañana siguiente, Me fue dirigida, Esta palabra del Señor, Hijo de hombre, ¿No te has preguntado, La casa de Israel, La casa rebelde, ¿Qué es lo que hacías? Pues respóndeles, Esto dice el Señor Dios, Este oráculo toca al príncipe, En Jerusalén, Y a toda la casa de Israel, Que vive allí, Di, Yo soy un signo para ustedes, Como yo he hecho, Así harán con ellos, Serán deportados, Irán al destierro, El príncipe que vive entre ellos, Se cargará al hombro el equipaje, En la oscuridad, Saldrá por una brecha, Que abrirán en el muro, Para sacarlo, Se cubrirá la cara, Para no ver su tierra, Con sus propios ojos, Palabra de Dios, Te alabamos Señor, No olvide, Las acciones del Señor, Cantamos todos, No olvide, Las acciones del Señor, Ellos tentaron al Dios Altísimo, Y se rebelaron, Negándose a guardar sus preceptos, Desertaron, Y traicionaron, Como sus padres, Fallaron, Como un arco engañoso, No olvide, Las acciones del Señor, Con sus altosanos, Lo irritaban, Con sus ídolos, Provocaban sus celos, Dios lo oyó, Y se indignó, Y rechazó totalmente a Israel, No olvide, Las acciones del Señor, Abandonó sus valientes al cautiverio, Su orgullo a las manos enemigas, Entregó su pueblo a la espada, Encolerizado contra su heredad, No olvide, No olvide, Las acciones del Señor, Aleluya, Aleluya, Vivo está el Señor Jesús, Aleluya, Aleluya, Para siempre eres la luz, Aleluya, Aleluya, Vivo está el Señor Jesús, Aleluya, Aleluya, Para siempre eres la luz, El Señor esté con ustedes, Y con tu espíritu, Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, Gloria a ti, Señor, En aquel tiempo, Acercándose Pedro a Jesús, Le preguntó, Señor, Si mi hermano me ofende, ¿Cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta, No te digo hasta siete veces, Sino hasta setenta veces siete, Por esto, Se parece el reino de los cielos a un rey, Que quiso ajustar las cuentas con sus criados, Al empezar a ajustarlas, Le presentaron uno que debía diez mil talentos, Como no tenía con qué pagar, El Señor mandó que lo vendieran, A él con su mujer y sus hijos, Y todas sus posesiones, Y que pagara así, El criado, Arrojándose a sus pies, Le suplicaba diciendo, Ten paciencia conmigo, Ten paciencia conmigo, Y te lo pagaré todo, Se compadeció el Señor de aquel criado, Y lo dejó marchar, Perdonándole la deuda, Pero al salir, El criado aquel encontró a uno de sus compañeros, Que le debía cien denarios, Y agarrándolo, Lo estrangulaba diciendo, Págame lo que me debes, El compañero, Arrojándose a sus pies, Le rogaba diciendo, Ten paciencia conmigo, Y te lo pagaré, Pero él se negó, Y fue y lo metió en la cárcel, Hasta que pagara lo que debía, Sus compañeros, Al ver lo ocurrido, Quedaron consternados, Y fueron a contarle a su Señor, Todo lo sucedido, Entonces el Señor lo llamó, Y le digo, Siervo malvado, Toda aquella deuda que te la perdoné, Porque me lo rogaste, ¿No debías tú también, Tener compasión de tu compañero, Como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, Indignado lo entregó a los verdugos, Hasta que pagara toda la deuda, Lo mismo hará con ustedes, Mi Padre Celestial, Si cada cual no perdona de corazón, A sus hermanos, Cuando acabó Jesús estos discursos, Partió de Galilea, Y vino a la región de Judea, Al otro lado del Jordán, Palabra del Señor, Gloria a ti, Gloria a ti, Señor Jesús, De este evangelio, Queridos hermanos, Que acabamos de escuchar, Quedaría en nuestro corazón, Una pregunta que seguramente, Muchas veces nos hemos hecho, ¿Cuántas veces, Tengo que perdonar? Parece, Que Pedro hace, Una pregunta, Con una formulación, Matemática, Porque de una vez dice, Señor, ¿Será que debo perdonar, Hasta siete veces? Y el Señor Jesús, Le dice, No te digo, Que hasta siete veces, Sino hasta setenta, Veces siete, Y en la mentalidad hebrea, Hermanos, Recordemos que el siete, Significaba totalidad, Plenitud, Perfección, Cuando Pedro preguntó, ¿Cuántas veces, Debo perdonar? Seguramente estaba, Preguntando, Si el perdón, Tiene algún límite, En esa concepción humana, Que a veces tenemos, De poner límites, A las acciones, Pero el Señor responde, Siempre, Siempre debes perdonar, Siempre hay que tener, Un corazón dispuesto, Para el perdón, A ejemplo de nuestro Señor, Que perdona, Con infinita misericordia, Y no cuenta, Ni se fijan nuestros pecados, Fragilidades o debilidades, Nosotros también, Como muestra del amor, Que hemos recibido de Él, Deberíamos tener, La disposición, De perdonar, Estamos llamados hermanos, A ser portadores, Y reflejos, Del amor de Dios, Y con quien más, Si no con aquellos, Que de alguna manera, Nos han podido ofender, A lo largo de la vida, Y es que mis hermanos, Cuando nosotros, Sufrimos, Un acto cruel, Una ofensa, Una incratitud, Una deslealtad, Es normal, Humanamente, Que sintamos tristeza, Rencor, Sed de venganza, Ira, Porque hay, Dolores emocionales, Muy profundos, Que a veces, Nos impiden salir, Con un gesto, Misericordioso, A perdonar al otro, Pero tenemos, Que comprender, Que es la acción, De Dios, Cuando somos, Capaces, De ponernos, De rodillas, Es la acción, De Dios, La que puede, Nosotros, Transformar, Esos sentimientos, Fuertes, Y hacernos, Dóciles, A su acción, Para perdonar al otro, Y es que cuando nosotros, Nos atrevemos a perdonar, Queridos hermanos, Logramos, Sanar, Nuestras heridas, Cuando nosotros, Logramos perdonar, Somos los primeros, Beneficiados, Porque a veces, Cuando llevamos, Un rencor, A la espalda, Es como cargar, Con una maleta pesada, Que nos va, Encorvando, Que transforma, Nuestra mirada, Que pone, En nuestro rostro, Una actitud, De puño, De ira, De rabia, De indolencia, Y nos vamos, Haciendo daño, Cuando llenamos, De rencor, Nuestra vida, Es como si, Cada día, Bebiéramos, Una copa, De veneno, Esperando, Que sea el otro, El que se muera, Y vamos, Llenando, Nuestra vida, De angustia, De tristeza, Pero cuando logramos, Perdonar, Por la acción de Dios, En nosotros, Nos aligeramos, Nos hacemos, Nos hacemos, Nos livianos, Soltamos, Ese bulto pesado, Que llevamos atrás, Y eso nos permite, Acercarnos, Al otro, Perdonar, Hermanos, Es una decisión, No es un acto, De magia, De un día, Para otro, Es un proceso, Es saber, Reconocer, Que el otro, Como humano, En sus fragilidades, Se pudo equivocar, Conmigo, Bajo sus propias, Razones, Tendríamos, Que estar, En los zapatos, Del otro, En sus circunstancias, Para comprender, Por qué actúo, De una u otra manera, Por qué me ofendió, Por qué me agredió, Pero lo que sí, Podemos hacer, Hermanos, Es ser misericordiosos, Es reflejar un rostro, Del Señor, En nuestras actitudes, Y acercarnos, Y perdonar al otro, No siempre es necesario, Decírselo, Basta de pronto, Colocarnos de rodillas, Frente al Señor, Caído de Monserrate, Y pedirle, En esta ocasión, Tan especial, Señor, Sana mis heridas, Tomen tus dolores, Los dolores propios, Y ayúdame, A perdonar, Y ayúdame, A pedir perdón, Y ayúdame, A sanar, Y a salir, De este dolor, De este rencor, En un proceso, De sanación, Que me vuelva, Más crato, Para aquellos, Con quienes convivo, Y quienes me rodean, Porque cuando uno, A aprende a perdonar, A ser tolerante, Con las fragilidades, De otros, Se hace más crato, Y puede mostrar, De mejor manera, El rostro amoroso, De Dios, Señor, Caído de Monserrate, Enséñanos, El día de hoy, A perdonar, Actúa en nosotros, Sana nuestro corazón, Sana nuestras cicatrices, Emocionales, Nuestro pasado, Y permítenos, Salir, Al encuentro, Del hermano, Con una actitud, Sincera, De reconciliación, Y perdón. Suba nuestra oración, A Dios, Padre Todopoderoso, Que quiere iluminar, Y salvar a todos, Digamos con fe, Señor, Escucha, Y ten piedad, Señor, Escucha, Y ten piedad, Por nuestro Santo Padre, El Papa Francisco, Por nuestro Bispo, Monseñor Juan Vicente Córdoba, Y por todo el clero, Para que guíen fielmente, Al pueblo de Dios, Roguemos al Señor, Señor, Escucha, Y ten piedad, Por los que rigen, Los destinos de los pueblos, Para que protejan, La libertad de los ciudadanos, Y gobiernen con rectitud, Y justicia, Buscando el bien común, Roguemos al Señor, Señor, Escucha, Y ten piedad, Por todas las familias, Para que en ellas, Siempre reine el amor, El servicio, La entrega, Y el perdón, Roguemos al Señor, Señor, Escucha, Y ten piedad, Por todos los que sufren, A causa de la enfermedad, Física, Mental, Y espiritual, Para que puedan experimentar, El poder sanador de Dios, Y puedan estar rodeados, Del amor, Y el apoyo, De los demás, Roguemos al Señor, Señor, Escucha, Y ten piedad, Por quienes participamos, En esta celebración, Para que vivamos, El amor fraterno, Formemos, Una verdadera comunidad, De fe, Y seamos testigos, Fieles de la fe, La esperanza, Y la caridad, Roguemos al Señor, Señor, Escucha, Y ten piedad, En nuestras oraciones, Personales y silenciosas, Te invito a que, Ores, No solo por ti, Ni por tus seres queridos, Únicamente, Que pienses, En otras personas, Que necesitan también, De tu oración, Señor, Refugio, Y fortaleza nuestra, Escucha, Benignamente, Las oraciones, De tu iglesia, Y concédenos, Eficazmente, Lo que te hemos pedido, Con fe, Por, Jesucristo, Nuestro Señor, Amén, Señor, Me tienes ante tu presencia, Con dulce voz, A ti yo clamaré, Escucha, Buen Señor, Mi oración, Que te ofrezco, En ti me gozaré, Señor Jesús, A ti mi vida entera, Rendiré, Tu gracia y tu poder, Me alegrarán, Para siempre, Oh Señor Jesús, Sóngeme, Y hazme dosir, Como tú quieras, Tómame, Y dame fuerzas, Para seguir, Para seguir, Tu camino, Oh Señor Jesús, Úngeme, Y hazme dosir, Como tú quieras, Tómame, Y dame fuerzas, Y dame fuerzas, Para seguir, Tu camino, Tu camino, Oh Señor Jesús, Úngeme, Y hazme dosir, Y hazme dosir, Y hazme dosir, Como tú quieras, Tómame, Y dame fuerzas, Para seguir, Tu camino, Oren, Oren hermanos, Para que este sacrificio mío y suyo, Sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso, El Señor reciba de tus manos, Este sacrificio, Para alabanza y gloria de su nombre, Para nuestro bien, Y el de toda su santa iglesia, Acepta complacido Señor, Las ofrendas de tu iglesia, Que tú mismo nos has dado, Y que tu poder convierte, En sacramento de nuestra salvación, Por Jesucristo nuestro Señor, Amén, Amén, El Señor esté con ustedes, Y con tu espíritu, Levantemos el corazón, Lo tenemos levantado hacia el Señor, Demos gracias al Señor nuestro Dios, Es justo y necesario, En verdad es justo, Y darte gracias, Y es deber nuestro, Alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y eterno, En todos los momentos y circunstancias de la vida, En la salud y en la enfermedad, En el sufrimiento y en el gozo, Por tu siervo Jesús, Nuestro Redentor, Porque Él, En su vida terrena, Pasó haciendo el bien, Y curando a los oprimidos, Por el mal, También hoy, Como buen samaritano, Se acerca a todo hombre, Que sufre en su cuerpo, O en su espíritu, Y cura sus heridas, Con el aceite del consuelo, Y con el vino de la esperanza, Por este don de tu gracia, Incluso cuando nos vemos sumergidos, En la noche del dolor, Vislumbramos la luz pascual, En tu hijo, Muerto y resucitado, Por eso, Unidos a los ángeles, Y a los santos, Cantamos a una voz, El himno de tu gloria, Santo es el Señor, Digno de adoración, Mi corazón ofrezco a ti, Santo es el Señor, Mi corazón ofrezco a ti, Santo es el Señor, Digno de adoración, Mi corazón ofrezco a ti, Santo es el Señor, Santo es el Señor, Santo es el Señor, Santo eres en verdad, Padre, Y con razón te alaban todas tus criaturas, Ya que por Jesucristo, Tu Hijo, Señor nuestro, Con la fuerza del Espíritu Santo, Das vida, Y santificas todo, Y congregas a tu pueblo, Sin cesar, Para que ofrezca en tu honor, Un sacrificio sin mancha, Desde donde sale el sol, Hasta el ocaso, Por eso Padre, Te suplicamos, Que santifiques por el mismo Espíritu, Estos dones que hemos separado para ti, De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Tu Hijo tuyo y Señor nuestro, Que nos mandó celebrar estos misterios, Porque el mismo, La noche en que iba a ser entregado, Tomó pan, Y dando gracias de bendijo, Lo partió, Y lo dio a sus discípulos, Diciendo, Tomad y comed todos de él, Porque esto es mi cuerpo, Que será entregado por vosotros, Del mismo modo, Acabada la cena, Tomó el cáliz, Dando gracias, Te bendijo, Y lo pasó a sus discípulos, Diciendo, Tomad y bebed todos de él, Porque este es el cáliz de mi sangre, Sangre de la alianza nueva y eterna, Que será derramada por vosotros y por muchos, Para el perdón de los pecados, Hace de esto en conmemoración mía, Este es el misterio de la fe, Que Cristo nos redimió, Cada vez que comemos de este pan, Y bebemos de este cáliz, Anunciamos tu muerte, Señor, Hasta que vuelvas, Así pues, Padre, Al celebrar ahora, El memorial de la pasión salvadora, De tu hijo, De su admirable resurrección, Y ascensión al cielo, Mientras esperamos su venida gloriosa, Te ofrecemos en esta acción de gracias, El sacrificio vivo y santo, Dirige tu mirada, Sobre la ofrenda de tu iglesia, Y reconoce en ella, La víctima, Por cuya inmolación, Quisiste devolvernos tu amistad, Para que fortalecidos, Con el cuerpo, Y la sangre de tu hijo, Y llenos de su espíritu santo, Formemos en Cristo, Un solo cuerpo, Y un solo espíritu, Que él nos transforme, En ofrenda permanente, Para que gocemos de tu heredad, Junto con tus elegidos, Con María, La virgen madre de Dios, Los apóstoles, Y los mártires, Santiago apóstol, Y todos los santos, Por cuya intercesión, Confiamos obtener siempre tu ayuda, Te pedimos Padre, Que esta víctima de reconciliación, Traiga la paz y la salvación, Al mundo entero, Confirma en la fe, Y en la caridad a tu iglesia, Peregrina en la tierra, A tu servidor el Papa Francisco, A nuestro obispo Juan Vicente, Al orden episcopal, A los presbíteros, A los presbíteros y diáconos, Y a todo el pueblo redimido por ti, Atiende los deseos, Y suplicas de esta familia, Que has congregado, En tu presencia, Reúne en torno a ti Padre misericordioso, A todos tus hijos dispersos, A todos tus hijos dispersos por el mundo, Recuerda a tu hija, Paz Solano, A quien llamas, Paz Mesa, A quien llamaste de este mundo, A tu presencia, Concédele que así, Como ha compartido ya la muerte, De Jesucristo, Comparta también con él, La gloria de la resurrección, Cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos, Y transforme nuestro cuerpo frágil, En cuerpo glorioso como el suyo, Y a todos nuestros hermanos difuntos, Y a cuantos murieron en tu amistad, Recibelos en tu reino, Donde esperamos gozar todos juntos, De la plenitud eterna de tu gloria, Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, Porque al contemplarte como tú eres Dios nuestro, Seremos para siempre semejantes a ti, Y cantaremos eternamente tus alabanzas, Por Cristo Señor nuestro, Por quien concedes al mundo todos los bienes, Por Cristo con él y en él, A ti Dios Padre Omnipotente, En la unidad del Espíritu Santo, Todo honor y toda gloria, Por los siglos de los siglos. Amén. La mesa está servida, El Señor es quien la sirve para nosotros, Y él es también la comida, No es pan y vino, Es su cuerpo y su sangre, Y con él nos hemos ofrecido nosotros todos, Nuestras tristezas y alegrías, Nuestra vida entera, La hemos puesto en el altar, Para hacerla efectiva, En el día a día, De cada momento de la casa, Para vivir unos con otros, Como hermanos, En el perdón mutuo, En el amor, Como hermanos que somos, Hijos del mismo Padre, Y enseñados por Jesucristo, No solamente a orar, Sino a vivir como hijos y como hermanos, Digamos, Movidos por el Espíritu que él nos regaló, La oración que nos enseñó, Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros por reino, Hágase tu voluntad en la tierra, Como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos, A los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal, Líbranos de todos los males, Señor, Y concédenos la paz en nuestros días, Para que ayudados por tu misericordia, Vivamos siempre, Libres de pecado, Y protegidos de toda perturbación, Mientras esperamos la gloriosa venida, De nuestro Salvador Jesucristo, Tuyo es el reino, Tuyo el poder y la gloria, Por siempre, Señor, Señor Jesucristo, Que dijiste a tus apóstoles, La paz os dejo, Mi paz os doy, No tengas en cuenta nuestros pecados, Sino la fe de tu iglesia, Y conforme a tu palabra, Concédele la paz y la unidad, Tú que vives y reinas, Por los siglos de los siglos, Amén. La paz del Señor, Es de siempre con ustedes, Y con tu Espíritu, Como hermanos sin Cristo, Compartamos un gesto de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Que quitas el pecado, En piedad, Señor, Que quitas el pecado, En piedad, Señor, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Que quitas el pecado, Danos la paz, Que quitas el pecado, Danos tú la paz, Este es el Cordero de Dios, Que quita el pecado del mundo, Dichoso los llamados, A la cena del Señor, Señor, No soy digno, De que entres en mi casa, Pero una palabra tuya, Bastará para sanarme, De que entres en mi casa, Ya no es pan y vino, Ahora que eres cuerpo y sangre, Vives en mi, Y de rodillas yo caigo, A contemplar tu bondad, Como no te voy a adorar, Mientras te pierdes en mis labios, Tu gracia va inundando todo mi corazón, Por esa paz que me llena de alegría mi ser, Como no te voy a adorar, Señor Jesús, Mi salvador, Amor eterno, Amor divino, Te tengo a ti, Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti Dueño y rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño, y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? Y de rodillas yo te pido, que el día cuando tú me llames sea como hoy Para mirarte a los ojos y poderte decir que cómo no te voy a adorar Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti Oremos Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Ha sido una gran alegría para mí celebrar la Eucaristía con todos ustedes acá No es tan físicamente, pero sé que son muchísimas las personas que en Colombia En distintas partes y distintas partes del mundo están viéndonos y participando No solo viendo, sino también participando de la celebración de la Eucaristía a través de Cristo Vicio Por lo pronto a mí me gusta ver otras personas Estoy solo en mi parroquia, estoy solo celebrando todos los días, solo sin nadie que cante Muchas gracias al músico que nos ayuda a entrar en la oración y a cantar también Cantarle al Señor Sin otras personas Sin otras personas y aquí al menos veo unas cuantas personas No he podido por eso transmitir en mi parroquia la misa Pero ustedes tienen esta, este ofrecimiento de Cristo Visión y muchos otros más He hecho presencia con mis feligreses de miles de maneras también Virtualmente y les envío la homilía en video y todas esas cosas Pero la Eucaristía no, la Eucaristía no la he podido celebrar con ellos Quizá pronto lo vayamos a hacer Quizá ojalá pronto podamos encontrarnos para celebrar juntos Y poder participar en comunidad de la oración de la iglesia De la oración de todos juntos y del sacramento de la Eucaristía Porque el sacramento de la palabra lo tenemos en casa Y tenemos al Señor presente en casa sin duda ninguna Pero nos hace falta el sacramento de la Eucaristía No es persecución contra la iglesia, no, no es persecución Es mínima, cuidado de unos con otros Es caridad también de unos por otros Que nos da tristeza, sí, claro que sí Pero gracias a Dios por habernos cuidado Estamos sobrellevando estos momentos difíciles Y ya nos levantaremos Ya volveremos nuevamente a encontrarnos Ahora dentro de unos minutos Vamos a continuar con ustedes Cristo Videntes Los dos diáconos permanentes Y yo con el Padre Manuel Acevedo Vamos a continuar hasta las doce del día No se nos vayan Que vamos a prepararnos y alistarnos Para compartir con ustedes ¿Por qué el Señor permite esto? ¿Será que Él está castigando a la humanidad? ¿Esto es un castigo? No creo, no creo ¿Por qué? ¿Por qué el Señor caído nos inspira tanto? ¿Por qué el Señor se compadece de nuestras pequeñeces y debilidades Y se hace Él también hombre débil como nosotros? Vamos a conversar sobre eso Mientras vamos orando por todos ustedes Dándole gracias Y los invitamos en ese programa A orar con nosotros también Mientras conversamos sobre el sufrimiento El dolor y sobre la alegría y la resurrección El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Alegres de haber participado en esta celebración Podemos continuar en paz Demos gracias A Dios Señora Hoy contemplaba viendo al cielo su hermosura Perdía el encanto hasta los rayos de la luna María No existe nadie Que se le compare a usted María Usted es dueña de mi ser y sus latidos De solo verlas y adormecen mis sentidos Dios Mi vida entera solo vale para usted Señora Usted recoge el llanto de todas mis penas Sus oraciones y adormecen mis sentidos Señora 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 Contemplando este misterio tan hermoso, gracias Jesús por estar vivo y presente en la Eucaristía. Te amo y te adoro, mi Jesús, Eucaristía. Te amo y te adoro.